Aquí Javier, desde el circuito de fuera. Ahí está, ¿eh? Luego se arregla todo en postproducción. ¿Cuál es la ganadora? La ganadora es protos, la protón. Sí, llevo el número, pero ¿cuántas lleváis? Bueno, yo he quedado por delante nueve ahora mismo. Y nosotros corremos en series. Vale, y claro. Vamos a generar el noveno y a ver cómo vamos. Esto es muy largo, es muy largo. No, 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 no.